... ...era un ciclo que siempre me había hecho muchísima ilusión... ...y como había poco trabajo y estaba la crisis de lleno... ...pues decidí que o lo hacía ahora o ya no lo hacía nunca. A mí me está resultando muy difícil, muy difícil porque yo no tengo ayuda prácticamente de nadie... ...y luego mi niño es muy pequeño y el tiempo es que no se sabe ya ni de dónde se puede sacar... ...pero tengo mucha ilusión, eso sí. Con lo de un niño pequeño se te hace necesario tenerlos cerca... ...entonces yo utópicamente pediría áreas para poder tener a los niños cerca de donde están las madres. No, para un hombre no es igual. Primero porque la dependencia del niño es mucho más grande por parte de la madre, o sea, hacia la madre que hacia el padre. Te das la sensación de que te miran como si fuera un capricho, ¿no? Como, ¿dónde va la loca esta con el niño que podría estar cuidándolo en su casa y se dedica a estudiar? Trabajar me haría muchísima ilusión, pero lo principal es terminar el ciclo. Yo llevaba mucho tiempo viviendo fuera, trabajando en temas de comunicación y circunstancias de la vida... ...volví aquí a Motril y como no sé estar quieta, no sé estar parada, busqué algo que hacer... ...mientras decidía un poco hacia dónde iba, ¿no? A partir de ahí, cuando me matriculé en el ciclo de interiorismo, porque siempre ha sido mi hobby... ...pero la verdad es que nunca me había planteado el dedicarme a ello de manera profesional. Al mes de empezar a estudiar decidí que ni buscaba trabajo, ni irme fuera ni nada, sino que quería hacer esto... ...porque descubrí una de las grandes cuestiones de mi vida que es el diseñar, el crear, todo lo que tenga relación con el interiorismo. Bueno, yo a día de hoy trabajo en un estudio de diseño aquí en Motril. Funcionamos como estudio de interiorismo, hacemos proyectos integrales... ...y también colaboro en una revista de diseño y arquitectura, RUM Diseño... ...además de otras ediciones, de otras colaboraciones que he ido haciendo a lo largo del tiempo. Yo creo que realmente es lo que se ha pensado siempre, que las mujeres han sido más creativas... ...que los hombres han sido más técnicos por el tipo de carrera que han hecho... ...pero hoy día te encuentras de todo, cuando estás trabajando en una obra, en un proyecto... ...hay tanto mujeres como hombres, aunque sí es verdad que lo tenemos todavía un poco complicado. Hay profesionales un poco más cerrados a la hora de dejarnos entrar en este mundo... ...que han considerado de hombres hasta hace no mucho tiempo... ...y sí es cierto que, no sé si es que se nos exija más, pero sí que se es más permisivo a veces con los hombres. Es como, si cometes un error no pasa nada, cuando... ...yo creo que cuando eres mujer sí que tienes que demostrar más cosas... ...sobre todo a determinada edad. El tema de la maternidad en las mujeres, a determinada edad es como que se complica... ...claro, no puedes compatibilizar tu vida laboral con tu vida personal... ...son como pequeños baches que te van poniendo... ...pero que, cada vez más, se va dando la conciliación. Gracias por ver el video.